Tengo la mano fría del duro invierno El día que te quedaría a luchar Y aquí está, y aquí está Que el calor de tus besos se me nota Que la lluvia ni te moja ni te importa Será que estoy loca verte sonreír Aire mí, aire mí El invierno llegará, la primavera llegará Y en los colores tú verás las flores nuevas Por eso no me llores más, que solo el tiempo ya dirá Hay el cariño de verdad que no se muera El invierno llegará, la primavera llegará Y en los colores tú verás las flores nuevas Por eso no me llores más, que solo el tiempo ya dirá Hay el cariño de verdad que no se muera Música Hay del tiempo que consume los segundos que impasible pasará Hay de todo aquel que tenga en este mundo algo que ocultar Hay de los besos dulces que se fueron cuando dejaban de hablar Y ahí se van, hay se van Que el calor de tus besos se me nota Que la lluvia ni te moja ni te importa Será que estoy loca verte sonreír Ay de mí, ay de mí Cuatro quinitas tiene mi cama, dos a los pies, dos a la almohada Y una cruz que llevo yo clavada dentro Las manos que me arroba, los sueños de unos niños no se pueden obviar El invierno llegará, la primavera llegará Y en los colores tú verás la flora es nueva Por eso no me llores más, que solo el tiempo ya dirá Hay el cariño de verdad que no se muera El invierno llegará, la primavera llegará Y en los colores tú verás la flora es nueva Por eso no me llores más, que solo el tiempo ya dirá Hay el cariño de verdad que no se muera El invierno llegará, la primavera llegará Y en los colores tú verás la flora es nueva Por eso no me llores más, que solo el tiempo ya dirá Ayer cariño de verdad que no se muera, el invierno llegará, la primavera llegará, y en los colores tú verás las flores nuevas, por eso no me llores más, que solo el tiempo ya dirá. Ayer cariño de verdad que no se muera, el invierno llegará, la primavera llegará, y en los colores tú verás las flores nuevas, por eso no me llores más, que solo el tiempo ya dirá. Hay el cariño de verdad que no se muera El invierno llegará, la primavera llegará Que los colores tuverán, las flores nuevas